¿Cómo grafica el impacto del coronavirus hoy en la Argentina y el comportamiento además con las manifestaciones conductuales del argentino en nuestra sociedad? A ver, en realidad nosotros lo que tenemos que tomar es de alguna manera una comparación con lo que ha pasado en otros países. Si nosotros miramos los números nuestros y decimos tenemos algo más de 4.000 casos notificados y algo más de 200 personas fallecidas, no podemos decir que estamos bien. Ahora, cuando uno compara lo que ha sucedido en otros lugares del planeta, España, Italia, Estados Unidos e inclusive mucho más cerca, Brasil o Chile, nos damos cuenta que no estamos tan mal como podríamos haber estado si no se hubieran adoptado las medidas tempranas de instalar el aislamiento social preventivo obligatorio cuando teníamos muy pocos casos y apenas un par de personas fallecidas. Entonces realmente hay una diferencia muy grande. Si uno hubiera seguido la curva de crecimiento que teníamos de duplicación cada tres días, es decir, cada tres días los casos se multiplicaban por dos antes de instalar la cuarentena. Si hubiéramos seguido con esa vía, hoy estaríamos en una cantidad de casos de decenas de miles con probablemente varios miles de muertos. Ahora, doctor, ¿por qué tanto bache, por qué tanta laguna en lo que respecta a la utilización o no, por ejemplo, del barrijo o del tapabocas casero como medida preventiva en una persona sintomática? Primero que no, ahora que sí, incluso la propia Organización Mundial de la Salud también ahora está recomendando su uso. Hay distritos para los cuales es obligatorio usarlo. ¿Qué es cierto? ¿Cuánto de efectivo hay en el uso del tapabocas? La verdad que las idas y vueltas que usted menciona, Silvina, tienen que ver con la falta de una evidencia concreta. Es decir, la Organización Mundial de la Salud basa sus recomendaciones y nosotros hacemos lo mismo, sobre la base de evidencias concretas en estudios prospectivos que no hemos tenido tiempo de hacer. Piensa usted que en el día de ayer se cumplieron cuatro meses de la descripción de los primeros casos de un brote de neumonías raras en la ciudad de Wuhan, en China. Son cuatro meses. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Al principio, lo que se quería evitar era que con el uso indiscriminado de los barbijos se consumieran insumos que son muy críticos para el personal de salud. Luego apareció la posibilidad de utilizar barbijos caseros o tapabocas, ya no hechos con material quirúrgico. Y entonces, la verdad que el temor en ese momento era que la gente lo tomara como una especie de pasaporte, como una especie de certificado que si me pongo el barbijo voy a estar cubierto. Llegó un cierto tiempo explicarle a la gente que el uso del tapabocas es un acto en primer lugar solidario para evitar que uno le transmita a otras personas y no es tan seguro que sirva para protegernos. De modo tal, es bueno usarlo, pero hay que tener en cuenta que eso no nos libera de lavarnos las manos, no nos libera de toser en el pie del codo y no toser como al aire o cubriéndose con la mano. No hay que llevarse las manos ni a los ojos, ni a la nariz, ni a la cara, que hay que mantener limpias las superficies y ventiladas los ambientes. Si hacemos todo eso, y sobre todo, lo más importante, mantenemos el distanciamiento social del metro y medio entre persona y persona cuando vamos a hacer la fila en el supermercado, en la farmacia, en la bandería. Bueno, ese es el mejor mecanismo que podemos tener para evitar adquirir el coronavirus. Siempre insisto con lo mismo, el virus no viene hacia nosotros, nosotros vamos hacia el virus. Doctor, ¿cuánto de cierto hay respecto de la génesis de esta patología de COVID-19? Porque, bueno, ha rondado en mi cabeza y seguramente muchos que lo han leído, hay un virólogo francés que sabemos que es bastante polémico y controvertido dentro de la comunidad científica internacional, pero que no obstante es ganador del premio Nobel por su trabajo contra el HIV, que sostiene que es un virus de laboratorio, que no es un virus natural, que ha sido adquirido a la luz de un trabajo realizado en laboratorio. ¿Qué de cierto hay en esto? Déjeme decir dos cosas, Silvira. En primer lugar, como usted bien dice, el doctor Luc Montagné es una persona sumamente controvertida que ha tenido también teorías exóticas con respecto al HIV, pronósticos con respecto a la extinción de la pandemia, ideas sobre que en realidad había que usar tetraciclinas para tratar el HIV. Me parece que es una persona que, digamos, no resulta como referencia a la más fiable en este momento. El hecho de haber ganado un premio Nobel, el premio Nobel tiene mucho componente político, hay que decirlo, la persona que descubrió el virus fue la profesora François Borges-Nussi, que trabaja en el instituto que dirigía este doctor, el mérito que él tiene es ampliamente discutible. No solo es que también el premio Nobel le fue otorgado a un presidente de Estados Unidos en pleno momento que Estados Unidos estaba librando una guerra, de modo tal que el hecho de haber ganado un premio Nobel no es un certificado de pureza. Habiendo dicho eso, a mí me recuerda mucho, yo venía trabajando, como usted mencionaba, hace muchos años en el tema del HIV, y cuando surgió el virus HIV, escuchábamos explicaciones tales como que la KGB, la agencia soviética de inteligencia, había sembrado el virus para crearle problemas a los Estados Unidos. No, al contrario, fue la CIA la que lo hizo para eliminar a los hombres que tienen sexo con hombres y a los usuarios de drogas, que en aquel momento eran los grupos que se creían que eran los únicos que podían tener HIV, ya sabemos que puede darle a hombres y mujeres indistintamente y sin ninguna conducta en particular. Pero bueno, teorías conspirativas venden mucho, son muy interesantes para los medios, como siempre decimos, los medios tienen la necesidad de mostrar noticias de interés. El barco que llega a Puerto no es una noticia, el barco que se hunde es una gran noticia. Decir que el virus saltó de especie, como tantos otros virus nos ha pasado, que saltaron de especie, en este caso desde los murciélagos, pasando por un huésped intermediario que fue un pangolín y de ahí al ser humano, no es una noticia interesante. Pero especular con una cosa así medio paranoica de que hubo una cosa dicha a propósito o que fue un escape del laboratorio, un accidente, que podría volver a repetirse, para mí no tiene ningún sentido. Bien. Carolina, no sé si querés hacer alguna pregunta antes de continuar. Sí, por favor, vamos a aprovecharlo de tener a un profesional como el doctor Can con nosotros, doctor. Gracias, señor. Acá en Tucumán, hoy particularmente las autoridades del CIPROS, el Sistema Provincial de Salud, hicieron una observación que nos llamó mucho la atención. Hay pacientes que tuvieron positivo para el hisopado de COVID-19 y después de 28 días siguen teniendo positivo en su testeo y no pueden ser dados de alta todavía, cuando en un comienzo pensábamos que era solo de 14 días. Digo, ¿qué podemos decir sobre el proceso del virus en nuestro cuerpo y cómo esto va cambiando? Bueno, en primer lugar, hay que aclarar una cosa. Esto que usted menciona del Instituto de Tucumán, que yo no lo conocía, Carolina, no es nuevo, ha sido ya comunicado también en otras publicaciones en el extranjero. Lo que no sabemos si una prueba de PCR positiva implica necesariamente transmisibilidad. Porque, digamos, una prueba puede ver positiva. Bueno, sabía que la PCR es una prueba que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Es como que usted toma algo infinitamente pequeño, tan pequeño que no lo puede ver, solo lo puede ver a través del microscopio electrónico, y empieza a amplificarlo tantas veces como sea necesario hasta poder verlo. Cuanto más necesite amplificarlo, cuanto más ciclos tenga que hacer para amplificarlo, eso significa que tiene una poca cantidad de virus. Pero aún así, el hecho de tener una PCR positiva no indica que es un virus infectante. No lo sabemos, porque estamos midiendo ácidos nucleicos. Entonces, es una situación muy difícil, yo no tengo una respuesta para esto. Pero, evidentemente, ha habido casos, no son, digamos, Tucumán no es una excepción en ese sentido, que pueden demorar más de 14 días en negativizar la PCR. Uno lo que diría es que esa persona probablemente tenga que permanecer en aislamiento hasta que tengamos más información. Gracias. 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 Gracias por ver el video.